Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Recuerde que usted está viendo CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca. Si a usted le gusta ayudar a los animales, preste mucha atención, pues este fin de semana estudiantes de la Universidad del Valle realizarán una jornada para recoger alimentos para animales. Esta se desarrollará en el Parque Linear. La meta para los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad del Valle de Tuluá son 3.5 toneladas de alimentos que entregarán a varias fundaciones dedicadas a la protección animal. El fin de este proyecto es recoger alimentos para perros y gatos de siete fundaciones. Tenemos cuatro de Tuluá, una de Andalucía, una de Ginebra y una de Buga. La meta son 3.5 toneladas que hemos estado haciendo gestión con el sector de comercio, con municipios aledaños y la idea es de invitar a la comunidad tulueña de que se una a este proyecto. Ellos quieren ser los voceros de aquellos que no tienen voz, por eso nuevamente han unido sus manos por las mascotas desprotegidas. Nosotros podemos hablar si tenemos hambre, podemos decir las cosas, ellos no pueden hacerlo, ellos solo se manifiestan latiendo o en fin. Entonces la idea es esa, de ayudarlas a ellos, vemos infinidad de animalitos en la calle que son abandonados, muchas personas los tratan mal, les tiran agua, en fin. Entonces la idea es de que apoyemos y nos unamos a ellos, de que los hagamos parte de nuestra familia y no los aislemos. Además de donar alimentos, usted podrá divertirse en familia. Las actividades que tendremos son shows caninos, van a haber algunos cantantes tulueños, va a haber rumboterapia, vamos a abrir una rumboterapia a las 8 de la mañana, entonces es como ya les dije anteriormente, domingo 27 de noviembre, Parque Lineal Juan María Céspedes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Únase a esta causa y done alimentos para estos animalitos que no tienen hogar. Por los que no tienen voz. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!